Yo te encuentro con salón, una novia tengo en puente, yo te encuentro con salón, y no te voy a echar en las barcillas del ramo, en las callas de Cañebla. ¡Gracias por ver el video! Ya se distingue, entre la baja y el grano, tienes que decir que sí, antes que llegue el verano, y el verano ya está aquí. Que mi prima no me quiere, porque dice que soy feo, y otra vez que me lo diga. Porque soy pequeño y pobre, mi suegra a mí no me quiere, porque soy pequeño y pobre. Cuando juguemos un rato, le damos lo que te sobre, a ver si se llena el plato. Te llevo al bander de Cañe, yo conocido señores, te llevo al bander de Cañe, que se lo habían ganado, haciendo de marinero, haciendo de marinero. Que se lo han ganado, que se lo han ganado, que se lo habían ganado, que se lo vayan los críos, que van a despedir. ¡Viva la gente el día!